Morir matando es de ley, así comienza el corrido Así lo dijo él, cuando iba a seguir en el cielo Prefiero morir matando, antes que venga a que morir El teléfono que le decía, también me entrega que salga De la locura habría, no hay ninguna orden firmada Vamos a detener, pero es seguro que salga Porque me quemó mi siembra, mi protección prometieron Si yo iba a ser indebido, porque decidió el dinero Yo soy un hombre, yo creo que yo conmigo Sobre él pegó a su camión, adentro tenía la salva El teléfono que lo bajó, con una pistola escuadra Me quedaron dos pasos, pierden dieciocho en la pierna Era un malo pa' el muerto, con la derecha y la izquierda A otros cinco mató, más por aquella de mar No se sabe si un miguel murió o sigue en la sierra No más pegaron la sangre, me fue quemando en la hierba Pero puso por un río y le perdieron la huella No más pegaron la sangre, me fue quemando en la hierba No más pegaron la sangre, me fue quemando en la hierba No más pegaron la sangre, me fue quemando en la hierba No más pegaron la corazón, no por fear Me quedé aquí cuando quedó en la sangre Un saludo que tampoco aumentó la sangre